Puerto Berrío se convirtió en epicentro del comercio regional y en sitio obligado para el tránsito de carga, pasajeros y turistas hace 142 años y desde esa época es considerado como la puerta de Antioquia, donde se destaca no solo el desarrollo del municipio, sino del departamento entero. César Augusto Calleja, secretario de Educación, Cultura y Deporte, indicó que esas festividades transcurrieron en completa normalidad y fueron todo un éxito. La jornada que se ha desarrollado en torno a la celebración del cumpleaños número 142 del municipio de Puerto Berrío ha sido exitosa. De verdad felicitar a toda la administración municipal, felicitar al municipio de Puerto Berrío en este homenaje tan hermoso que se rinde a sí mismo. Felicitar a la Casa de la Cultura y a todo el empeño que pone nuestro director Osvaldo Ibáñez para que la celebración, para que el desfile, para que las muestras culturales, para que la puesta en escena salga de manera maravillosa. Gratitud a ustedes como canal por hacer siempre presencia en los eventos culturales y festivos que la administración municipal de Puerto Berrío para Todos, en cabeza de nuestro alcalde Jaime Cañas, adelanta. Muy complacido, muy buena respuesta de la comunidad, siempre ahí atenta, expectante, a todo lo que va a presentar lo que es la administración municipal en las festividades propias del municipio. El funcionario desacó que le gustaron las temáticas manejadas por los diferentes participantes a lo largo del desfile. Bueno, yo de hecho hice parte del desfile y pues me abrazaron pintados de carbón y aunque no se me note mucho, ahí estoy embarrado de carbón. Me gustó mucho la participación de los adultos mayores, las instituciones educativas que nunca dejan de acompañarnos. Muchas gracias a los rectores, muchas gracias a los directivos docentes, a los docentes, a estudiantes y padres de familia, porque sin ellos sería imposible. Me llamó mucho la atención del desfile, pues la posibilidad de integrar a las diferentes instituciones, como el SENA, como la Agencia Nacional de Infraestructura, la Administración Municipal, las mismas instituciones educativas. Fue verdad un desfile bien hermoso, las comparsas que armaron, muchas gracias a los hogares infantiles, mis juguetes preciosos, los niños con su traje temático. Fue de verdad encantador el desfile por el cumpleaños número 142 del municipio. Sara María Tocora, reina del adulto mayor 2016, también dio su opinión sobre el arte y el colorido del desfile. Este aniversario es muy bueno, el señor alcalde ha tenido unos desfiles muy buenos, ha tenido mucha preferencia con nosotros, muy animados, está muy bueno este desfile, todo lo que han hecho por nosotros. Más me gustó la atención de la primera dama y el señor alcalde, como corrieron a felicitarnos, a abrazarnos sin escrúpulos, que porque somos de adulto mayor. La representante de los adultos mayores compartió durante su año como reina, conocimientos con los niños, niñas y adolescentes de Puerto Berrío. Tuve muchas experiencias, como reunirme con los niños para hablarles sobre las aves, sobre las aguas y me encantó mucho. La labor que yo tengo de enfundirle a los niños el respeto, el amor por el adulto mayor, por los animales y eso no se me quita sino el día que me muera. Invitó a la nueva soberana a continuar dejando el legado de la importancia de respetar a los adultos mayores. A la próxima reina de la tercera edad le digo que tiene que ser muy consciente y reunirse brevemente con los niños, hablarles, decirles el aprecio que ellos deben de sentir por el adulto mayor, porque la juventud de ahora se está levantando sin ese amor al adulto mayor, que nosotros los abuelos necesitamos respeto, que nosotros somos un libro abierto, que hemos vivido mucho, tenemos muchas experiencias y nosotros la experiencia que tenemos es comunicárselos a ellos. Otra de las participantes y espectadoras fue la señora Magnolia Parra Cadavid, quien se sintió muy contenta y maravillada con el homenaje que se le hizo a los silleteros, comparsa que fue dirigida por los adultos mayores de Puerto Berrío. A ver, el día de hoy me gustó mucho porque estuvo muy bonito, muy organizado y todo muy bonito al estilo Medellín. Los silleteros estaban muy hermosos, igualitos parecen los de Medellín, porque así es bien bonito, salen los de Medellín y aquí hicieron acá lo mismo. Concluyó que con el pasar de los años se va viendo el desarrollo y el mejoramiento del paisaje urbanístico que tiene el municipio porteño. Yo tengo muchos años de ir aquí en Puerto Berrío y ha cambiado muchísimo. Primero era en tierra, pavimentado, casas feas y ahora está muy bonito porque todo está pavimentado y todo está muy organizado, una ciudad por completa. El desfile culminó en el Parque Obrero con la presentación del Viernes Cultural, la estrategia liderada por la Casa de la Cultura que reúne a los artistas del municipio en un solo escenario. ¡Gracias!